Señores y señores, lo dijimos, no prometimos, no hablamos. Recuerden, la lucha no se platica, la lucha se hace y Ciudad de México se hizo presente. Hoy, la Ciudad de México demostró que es la mejor escuela. Así que, ya lo saben, aquí está el resultado. Gracias al público bonito de la Arena México, nuestra casa, hoy ustedes ganaron, pero nos llevamos la victoria, la Ciudad de México. Y prepárense, porque el prohibido es venirse. Este triunfo es muy especial, porque es para todos y se han estado detrás de cada uno de nosotros, a la gente, a nuestros profesores, para todos. Muchas gracias, esto es para ustedes. Ya lo dijeron, esta medalla se va a casa. La gran escuela de Ciudad de México hoy demostró de qué estamos hechos. Le dimos una paliza a los Puebla. Así que, esta medalla se le dedico a mi abuelo, el doctor Carón, de Catán del Cielo, y que a todos nosotros nos cuidó. Y más que nada, al profe volador, al señor Tony Salazar, y más que nada al profe Magia. Lo prometimos. Hoy, la Arena México se volvió una noche rebelde, con estos seis gladiadores, estos seis gladiadores, que dejamos todos arriba del cuadrilátero. Yo no lo hice solo, señores. Ellos, ellos formaron parte de este triunfo. Yo solo le puse la cereza al pastel. Así que, Consejo Mundial de Lucha Libre, Arena México, están viendo a seis gladiadores, profesor Tony Salazar, señor volador. Les llevamos y les tenemos el trofeo aquí en casa. Esperen más de nosotros, porque estos seis señores van a dar de qué hablar.